La campeona reveló su estrategia para ganar el Bailán de 2018 ¡Veamos! La campeona reveló su estrategia para ganar el Bailán de 2018. Terminó el Bailando 2018, certamen de baile que consagró a los más jóvenes, Julián Serrano y Sophie Morandi, y las repercusiones no tardaron en llegar. Las redes sociales, programas de espectáculos fueron algunos de los medios más utilizados a la hora de hablar de los flamantes campeones. Julián y Sophie se convirtieron en las figuras más buscadas, todos querían saber las estrategias y sensaciones de los participantes. Uno de los programas privilegiados fue la previa del show, el ciclo contó con la presencia de la Instagramer y aprovecharon oportunidad para consultarle sobre estrategias y planificaciones del dúo para conseguir el ansiado título. Ella no dudó y contestó con seguridad, confesó que copiaron la estrategia de Laurita Fernández y Fedeval para sortear momentos complicados de la competencia. ¿Qué? ¿Qué? Ante la sincera declaración de la famosa, los panelistas del programa de Ciudad Magazine alabaron a la joven y manifestaron que sí hubo un parecido con la blonda del estrado. ¿Qué? Al escuchar esas palabras, Morandi se mostró sorprendida y solo atinó a decir, ay, bueno gracias, qué loco, expresó la invitada y no evitó su emoción, aunque no duró mucho ya que los periodistas comenzaron a cuestionar su confesión. ¿Qué? Le consultaron si veía vídeos de Laurita y Fede. ¿Qué? Veíamos vídeos de Laurita y Fede para ver las caras de Fede porque le decíamos a Juli, vos cuando te pongas nervioso, Fedeval, declaró la ganadora del programa de Marcelo Tinelli. Luego, el coach del equipo, Nicolás Merlín, agregó, la carita de Fedeval es seguridad, sostuvo Merlín. Parece que la estrategia de los campeones funcionó a la perfección ya que lograron coronarse y dejar en el camino a una pareja muy competitiva, Jimena Varón, Mauro Callaza. Los concursantes arrasaron en el teléfono y se quedaron con el voto del público y derraparon su alegría en la pista del 13. GANAMOS, NO LO PUEDO CREER, expresó al youtuber luego de la coronación. Terminó el bailando 2018. Certamen de baile que consagró a los más jóvenes, Julián Serrano y Sophie Morandi, y las repercusiones no tardaron en llegar. Las redes sociales, programas de espectáculos fueron algunos de los medios más utilizados a la hora de hablar de los flamantes campeones. Julián y Sophie se convirtieron en las figuras más buscadas, todos querían saber las estrategias y sensaciones de los participantes. Uno de los programas privilegiados fue la previa del show, el ciclo contó con la presencia de la Instagramer y aprovecharon oportunidad para consultarle sobre estrategias y planificaciones del dúo para conseguir el ansiado título. Ella no dudó y contestó con seguridad, confesó que copiaron la estrategia de Laurita Fernández y Fedeval para sortear momentos complicados de la competencia. Ante la sincera declaración de la famosa, los panelistas del programa de Ciudad Magazine alabaron a la joven y manifestaron que sí hubo un parecido con la blonda del estrado. ¿Qué? Al escuchar esas palabras, Morandi se mostró sorprendida y solo atinó a decir, ¡ay, bueno gracias, qué loco! expresó la invitada y no evitó su emoción, aunque no duró mucho ya que los periodistas comenzaron a cuestionar su confesión. Le consultaron si veía videos de Laurita y Fede. Veíamos videos de Laurita y Fede para ver las caras de Fede porque le decíamos a Juli, ¡vos cuando te pongas nervioso! Fedeval, declaró la ganadora del programa de Marcelo Tinelli. Luego, el coach del equipo, Nicolás Merlín, agregó, ¡la carita de Fedeval es seguridad!, sostuvo Merlín. Parece que la estrategia de los campeones funcionó a la perfección ya que lograron coronarse y dejar en el camino a una pareja muy competitiva, Jimena Varón, Mauro Callaza. Los concursantes arrasaron en el teléfono y se quedaron con el voto del público y derraparon su alegría en la pista del 13. Ganamos, no lo puedo creer, expresó al youtuber luego de la coronación. Terminó el bailando 2018. Certamen de baile que consagró a los más jóvenes, Julián Serrano y Sophie Morandi, y las repercusiones no tardaron en llegar. Las redes sociales, programas de espectáculos fueron algunos de los medios más utilizados a la hora de hablar de los flamantes campeones. Julián y Sophie se convirtieron en las figuras más buscadas, todos querían saber las estrategias y sensaciones de los participantes. Uno de los programas privilegiados fue la previa del show, el ciclo contó con la presencia de la Instagramer y aprovecharon oportunidad para consultarle sobre estrategias y planificaciones del dúo para conseguir el ansiado título. Ella no dudó y contestó con seguridad, confesó que copiaron la estrategia de Laurita Fernández y Fedeval para sortear momentos complicados de la competencia. Ante la sincera declaración de la famosa, los panelistas del programa de Ciudad Magazine alabaron a la joven y manifestaron que sí hubo un parecido con la blonda del estrado. Al escuchar esas palabras, Morandi se mostró sorprendida y solo atinó a decir, ay, bueno gracias, qué loco, expresó la invitada y no evitó su emoción, aunque no duró mucho ya que los periodistas comenzaron a cuestionar su confesión. Le consultaron si veía videos de Laurita y Fede. Veíamos videos de Laurita y Fede para ver las caras de Fede porque le decíamos a Juli, vos cuando te pongas nervioso, Fedeval, declaró la ganadora del programa de Marcelo Tinelli. Luego, el coach del equipo, Nicolás Merlín, agregó, la carita de Fedeval es seguridad, sostuvo Merlín. Parece que la estrategia de los campeones funcionó a la perfección ya que lograron coronarse y dejar en el camino a una pareja muy competitiva, Jimena Varón, Mauro Callaza. Los concursantes arrasaron en el teléfono y se quedaron con el voto del público y derraparon su alegría en la pista del 13. GANAMOS, NO LO PUEDO CREER, expresó al youtuber luego de la coronación. Terminó el bailando 2018. Certamen de baile que consagró a los más jóvenes, Julián Serrano y Sofí Morandi, y las repercusiones no tardaron en llegar. Las redes sociales, programas de espectáculos fueron algunos de los medios más utilizados a la hora de hablar de los flamantes campeones. Julián y Sophie se convirtieron en las figuras más buscadas, todos querían saber las estrategias y sensaciones de los participantes. Uno de los programas privilegiados fue la previa del show, el ciclo contó con la presencia de la Instagramer y aprovecharon oportunidad para consultarle sobre estrategias y planificaciones del dúo para conseguir el ansiado título. Ella no dudó y contestó con seguridad, confesó que copiaron la estrategia de Laurita Fernández y Fedeval para sortear momentos complicados de la competencia. Ante la sincera declaración de la famosa, los panelistas del programa de Ciudad Magazine alabaron a la joven y manifestaron que sí hubo un parecido con la blonda del estrado. Al escuchar esas palabras, Morandi se mostró sorprendida y solo atinó a decir, ¡ay, bueno gracias, qué loco!, expresó la invitada y no evitó su emoción, aunque no duró mucho ya que los periodistas comenzaron a cuestionar su confesión. Le consultaron si veía videos de Laurita y Fede. Veíamos videos de Laurita y Fede para ver las caras de Fede porque le decíamos a Juli, ¡vos cuando te pongas nervioso!, Fedeval, declaró la ganadora del programa de Marcelo Tinelli. Luego, el coach del equipo, Nicolás Merlín, agregó, ¡la carita de Fedeval es seguridad!, sostuvo Merlín. Participación de Suscríbete para ver si puede ver el video. Falando favoritos, Sirly Equiprikea para ver las caras de la fila del país. ¡Mira ver el video!